Fernando Carrillo ha sido elegido hoy prácticamente por unanimidad en el Senado de la República. Su trayectoria, su hoja de vida ejemplar, su desempeño como funcionario y como colombiano tenían todas las credenciales para merecer este cargo. La bancada de la Alianza Verde lo ha apoyado porque conoce su trayectoria, su compromiso con la Constitución del 91, con los derechos, con la ecuanimidad y el equilibrio. Le deseamos toda la suerte como Procurador General de la Nación y esperamos que cumpla a cabalidad los postulados que dio hoy de una Procuraduría que no persigue, que es imparcial, que es equilibrada y que defiende los derechos de todos los colombianos.